Pues aquí estamos, en España, en América Latina, esta semana estamos de enhorabuena Ha llegado una bocanada de aire fresco, nunca mejor dicho, porque mira lo que tengo aquí en mis manos Aquí está el oxígeno de la jefa, aquí está Malú, en los 40 Global Show, bienvenida Bien hallada ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Yo, pretórico Yo feliz Encantada de que estés aquí una vez más Ya, y yo feliz de compartir contigo una vez más, un año más y un más, todo más Hasta el momento hemos tenido aquí a Malú en los 40 Global Show, somos así, cada vez que saca un single le decimos Por favor, pásate un ratito, hemos hablado de Invisible, hemos hablado por ejemplo de Ciudad de Papel, también de Contradicción Pero ahora ya esto todo está recopilado bajo un trabajo final que se llama así, Oxígeno Que recuerdo cuando escuchamos la primera vez los temas que aún no estaban del todo acabados Que todavía no tenía claro si iba a ser un álbum, si no iba a ser un álbum, si iba a ser poco a poco Pero al final se ha plasmado en un trabajo completo Sí, ha costado mucho Cuéntame, cuéntame Mucho miedo, mucho vértigo, incertidumbre Pero bueno, al final está aquí, por fin, dos años y pico después de haber empezado esta andadura tan nueva, tan diferente En la que quería contar las cosas de otra forma, en las que quería centrarme muchísimo en Tenía la necesidad de contar cosas muy mías, muy profundas Es un disco muy autobiográfico Y la verdad que bueno, al final está, llegó, ya está aquí Y bueno, era algo que creo que me parecía prácticamente imposible Como has dicho, se han ido cruzando canciones que aparecían de golpe en tu vida Como por ejemplo Ciudad de Papel De golpe decidiste, no, no, ahora va a ser este el single porque creo que es el momento de lanzarla Según iban llegando las canciones y las íbamos teniendo, yo decía, tiene que salir O sea, esta canción está, la acabamos de hacer, ya está hecha, tiene que salir Tiene que salir porque ahora es cuando nosotros la sentimos, es nuestra energía Si esperamos más, a lo mejor cuando salga ya nos ha quedado educado, ¿no? Y era como, necesitaba ir sacándolas ¿Y qué tiene de parecido y qué tiene de diferente a tu primer álbum, a tu primer concepto? Cuando fuiste a Miami, por ejemplo, a trabajar y grabar los primeros temas ¿Sabes lo que pasa? Que yo no voy con un concepto en concreto Yo creo que, por eso yo creo que dimos tantísimas vueltas, ¿no? Yo sabía lo que quería y sabía que era, necesitaba echar el bazo en este disco En todo ¡Abrir tu canal! Sí, 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 pero totalmente Entonces, eso es lo que tenía claro ¿Por dónde? ¿Cómo? Pues íbamos buscando, ¿no? Y de repente hubo un momento que teníamos como 16 o 17 canciones, ¿eh? Y de esas 16 o 17 nos hemos quedado aquí, ¿no? Que tiré muchísimas canciones a que de repente nos veíamos con 17 y digo ¡Ah, ya estamos para salir! ¿Qué dices? No, hay 5, aquí hay 5, o sea, las demás no valen Y ya todo el mundo, imagínate todo Sony queriéndome ahorcar, ¿no? Pero bueno, yo lo decía que es verdad que soy una gran insultadora de discográficas Pero tengo que decir que esta vez Sony se ha portado como... Pero mira, mira tú, gente, Sony, si cada vez que viene, viene además Tú tienes esa llave, tienes una llave que tú dices, no, que lo cambio todo Y lo cambias y te dejan, ¿qué más quieres? Pero te crees que yo pensaba que no Entonces me siento muy agradecida porque me la han puesto muy fácil, ¿no? La verdad, todos los cambios Pero también te digo una cosa que durante 20 años he sido muy buena Me he portado muy bien, he ido muy bien a los tiempos O sea, que tampoco pasa nada ahora porque me haya vuelto un poco loca No, pero creo que ha llevado un concepto perfecto Desde que escuchamos Invisible, Ciudad de Papel con aquellas explosiones, aquellas llamaradas, ¿no? Que nos imaginamos que seguro que en el concierto van a ser así Ciudad de Papel en directo En que tener el momento de explosión Ciudad de Papel en directo va a ser muy especial Sí, ¿no? Me lo imagino, me lo imagino Ahora tu single actual que es Contradicción, ¿eh? Que es el que estamos escuchando en los 40 Pero, pero, me quiero parar en Lleve y Alegría Porque, ole y ole y ole y ole y ole Y lo bonito que os has quedado y os ha salido esa canción dedicada a tu tío La escuché en un principio, cuando ya tenía aquella primera escucha Que aún no tenía la parte de Alejandro Ya veíamos que era muy bonita, pero es que cómo ha quedado al final Es que cuando la escuché la primera vez no pude evitar ponerlo en mis redes sociales De, vamos, con el arte Es que la canción es muy especial Nace de una forma muy especial Yo creo que además es una forma de contar el cómo estás tú a día de hoy Con respecto a eso, pero desde una parte alegre, ¿no? Sin drama Y es que no podía ser otra persona Es que tenía que ser Alejandro, ¿no? Es que Alejandro Es que hemos, nos hemos criado juntos Es que somos hermanos Es que va mucho más allá Y todo esto, todo aquello que pasó Y todo esto lo vivimos de la misma forma De hecho, en el videoclip Lo que contamos no es una historia de X Es nuestra historia desde pequeños, ¿no? Oye, y la última vez que viniste también con Ciudad de Papel Justo acababas de preparar ese videoclip Que te dio la vena de hacerlo ahí en plano fijo, ¿no? Un plano secuencia ahí, todo ahí en blanco y negro y demás Y no sé si eso va a ser un poco el concepto Los fans seguro que quieren saberlo De la gira, del tour del Oxígeno De este álbum ¿Vas a tener ese tipo de proyecciones? ¿O vas a jugar mucho con lo audiovisual o no? Porque ahí te vi muy valiente, ¿eh? Te vi ahí y dije Está ahí y voy a echar un palio, voy a hacer así Para mí ha sido el clip más difícil que he grabado en toda mi vida O sea, y dos tomas Pero el más difícil, el contenerme El poder estar ahí y aguantar A ver, el show es O va a ser Yo creo que brutal Yo creo que una vez más vuelvo a invertir absolutamente todo Literal, figurado y de todas las formas Vuelvo a invertirlo todo para dar lo mejor a mi gente Para crear un show diferente Para crear un show que visualmente Ya de por sí él solito sea un show, ¿no? Me muero de ganas, tengo que decirlo Públicamente a toda Latinoamérica y España Me muero de ganas de volver a verte en las tablas No, y las canciones están evolucionando Tú sabes que siempre de los discos a como luego sonamos en directo Hay una evolución, ¿no? Y las canciones están sonando Los temas están pasando cosas muy bonitas Tenemos además Tenemos equipo nuevo, tenemos más gente en el equipo Somos más en el escenario Y eso nos da muchísimo margen Para tener un show musicalmente Completamente diferente Esta semana la has liado en el centro de Madrid Encallado de Madrid Hemos visto las imágenes Ha sido increíble, ¿no? Impresionante ver a todos tus malureros y malureras allí como locos Con ese oxígeno Fue precioso Cuéntanos, cuéntanos la que has liado Encallado con esas burbujas Pues pusimos unas burbujas Para que, bueno, pues porque todo el mundo que quisiera Pudiera entrar y sentarse, ¿no? Respirar oxígeno y escuchar el disco Escuchar canciones del disco Y que lo pudieran disfrutar de una forma diferente Y de repente cuando nadie se lo esperaba O más o menos fui dando pistas Aparecí Apareciste Y todas las cámaras Y fue tan emotivo Fue tan bonito El volver a encontrarme con toda mi gente Que al final Siempre hay un fantasmita muy recurrente por ahí Que es el de estoy tardando mucho tiempo A ver si ahora ya no se van a acordar de mí A ver si ahora ya no me van a esperar A ver si ahora ya no van a tal Sí, pero al final son esos fantasmillas Que te comen un poco, ¿no? Y me emocioné Me emocioné De hecho, iba Les daba las manos a todos Iba dando las manos Y les miraba dándoles las gracias O sea, solo podía decir Gracias, gracias, gracias Gracias por estar aquí Gracias por venir Acabé llorando como Pero como si Sin poderlo controlar De ninguna forma Ya me fui para casa Seguí llorando en mi casa Me acosté Me dormís Llorando Amanecí llorando De la emoción Ha sido muy, muy, muy emocionante Todo eso Bueno, y también para nosotros Que hayas confirmado También este fin de semana Tu presencia En los 40 Music Awards Que iba a ser de nosotros Y nuestra Malú Allí encima del escenario Necesitamos que Malú venga Y nos cante Y nos llene de alegría Para mí es un gusto Te estoy preparando ya mi móvil Para hacerte otro fotón Como el año pasado Por favor Que te saqué un fotón ahí Cuidado, ¿eh? Vais a estar ahí también ahí sentados Sí, sí, la mejor foto Este año también me voy a preparar Para hacerte una guapa Sí, sí La mejor foto fue la tuya De verdad, ¿eh? Exagera Pero vais a estar también ahí sentados otra vez Que a nosotros nos gusta mucho que Todavía no Tener al público cerquita No podemos, no podemos dar pistas todavía Que nos gusta tener al público cerquita Yo doy pistas Nos gusta tener al público cerquita Ahí lo dejo Hay pista, por supuesto que hay pista Sabéis que hay muchísimas entradas ya de pista Que están vendidas Y que las tendréis ahí cerquita Cerquita, cerquita No os preocupéis que van a estar cerquita vuestro Bueno, pues mi querida Malú Enhorabuena, felicidades una vez más También por las nominaciones Por estar con nosotros Y por este oxígeno Con el cual nos vamos a quedar ahora En España y en toda Latinoamérica Nos quedamos con contradicción ¿No? Vamos a escuchar el single actual Vamos a escuchar el single Vamos a escuchar el que de momento es el último Que vendrá más seguro Porque hay grandes canciones dentro que tengo aquí Este oxígeno El álbum de Malú Que ya estamos presentando En los 40 Global Show Te queremos mucho Enhorabuena Y te admiramos Y por mucho tiempo que pase Ahí estamos ¿Cómo nos vamos a olvidar de ti? ¿Quién se va a olvidar de ti? Al contrario Pasa el tiempo Y nos pillan más ganas de verte en acción Volver a disfrutarte Y que me encanta estar Y que me encanta seguir viéndote siempre Que es una vida entera Aquí estamos Toda la vida Por supuesto Gracias Malú Gracias a ti Aquí nos quedamos con ella Todos los éxitos ¡Gracias por ver el video!